Aquí a las afueras de Palacio Nacional, te saludo nuevamente mi querido Rafa. Oye Rafa, ya van varias semanas y el presidente no nos da la palabra, algo normal porque somos muchos periodistas los que formamos parte de la fuente, estamos cubriendo las mañaneras, pero hoy te tocó un tema y lograste sacarle una respuesta al presidente Andrés Manuel López Obrador cuando hablaba de su llamado al Senado para que se pongan a trabajar, aunque con los senadores tipo Xochitl Galvez y Miguel Ángel Osorio Chong va a estar muy cabrón que saquen pronto estas reformas que pide el presidente. Así es Vicente, muy buenos días a todos, antes que nada una disculpa, saludos a Toñita, Ceci, a todo el auditorio. Así es Vicente, logramos ahora sí que a vote pronto a robar la pregunta al presidente para que nos contestara este tema precisamente de que tienen los marcos jurídicos con el Senado para que se cambien la ley y pueda venir esta consulta. La pregunta fue de si ya tenían una fecha, pero se van a basar hasta que se cambie esta ley. Entonces va a ser muy importante que se le dé seguimiento a esta pregunta, saber cuándo va a ser la consulta y algo que ya no pude ahora sí que preguntarle al presidente porque me llamó la atención Vicente que solamente habló del tema de los expresidentes, pero no habló de la Guardia Nacional y no habló de los asesores, de los empresarios asesores. Le llamó mucho la atención ese tema, nada más que ya no lo pudimos dar seguimiento. Vamos a ver y escuchar las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador hace rato aquí en La Mañanera, porque es un tema recurrente en redes sociales. Muchas personas dicen, pues sí, se pospuso. De hecho, muchas personas mostraron su descontento porque se pospuso la consulta popular en la que se incluyen o se incluirán tres preguntas. ¿Enjuiciaron o no a los expresidentes o a los presidentes, como le llama él, del periodo neoliberal? Salinas de Gortari, Cedillo, Fox, Calderón y Enrique Peña Nieto. ¿Sí o no al grupo de empresarios asesores del presidente Andrés Manuel López Obrador? Qué bueno que te tenemos ahí. Para eso es el corresponsal, para hacer estas preguntas y para hacer, de alguna manera, la voz de esas personas que nos hacen el gran honor de vernos y escucharnos en Sin Censura. Aquí está esta parte en donde Rafa, pues como puede, y a grito limpio, hace la pregunta al presidente. Pero ahí está, en el Senado, esta reforma para aplicar la revocación del mandato y preguntarle a los mexicanos en el 21 si quieren que continúe en la presidencia o que renuncie. Entonces, eso lo tiene que resolver el Senado. También se requiere dos terceras partes, mayoría calificada. Y tienen también lo de la reforma al artículo 35 de la Constitución para las consultas, para ver si se pone a consulta el que se inicien procesos de conformidad con la ley en contra de los presidentes del periodo neoliberal. Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Eso también está ahí. Lo tienen. Entonces, ojalá y ya salgan estas cosas que están ahí pendientes. ¿Mande? No, es que se termina el periodo a finales de este mes y ya tienen, por ejemplo, en el caso de la revocación, ya se aprobó en la Cámara de Diputados. Entonces, corresponde al Senado. Bueno, estoy pidiendo respetuosamente que también ya resuelvan sobre este asunto, ¿no? Sobre las dos cosas, revocación del mandato y reforma al artículo 35 para poder llevar a cabo la consulta a los mexicanos si quieren que se inicien procesos en contra de los presidentes del periodo neoliberal. Ya en nuestras juntas editoriales, Rafa, habíamos hablado de esta pregunta, de darle seguimiento a esto de la consulta con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo entiendo con la respuesta del presidente que no se quiere arriesgar a darnos un mes, una fecha, porque hay el riesgo de que lo vuelvan a hacer quedar mal y un segundo aplazamiento de la consulta enojaría a muchas personas. Así lo entiendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Es muy importante que se dé una fecha exacta, que ya con la ley establecida, que ya que corra la ley, para que se venga esta nueva consulta. Digo, si vamos a suponer que dentro de dos meses ya esté bien aprobada, yo me imagino que va a ser, no sé, dentro de cuatro meses. Vamos a suponer agosto, por más o menos por ahí sería la consulta. Si es que los senadores de oposición no le dan infierno al presidente y le dan largas, como ya ha ocurrido, y entendiendo que el presidente les pide respetuosamente lo que significa que es importante para el presidente, pues se agarran muchas veces de ahí. Pues será oposición pedorra o lo que sea, pero oposición y tienen votos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Sí, va a ser muy importante cómo se va a negociar. Aquí también hay que decirlo, Vicente, si la oposición realmente se opone mucho a algo que yo creo que el 95% de los mexicanos desea que se haga una investigación a fondo de los expresidentes por todos los desfalcos y todo lo que ha pasado hasta por siempre que ha tenido estos sexenios infernales de Peña, Calderón, Fox, Cedillo y no se diga del duende maldito, ¿no? Quiere decir que la gente quiere esa investigación, que se sepa la verdad, sino el que nada debe nada tener. En ese sentido, lo que entiendo también es que los de oposición estarían en contra del pueblo, porque si el pueblo pide la consulta y los de oposición no le dan celeridad a este tema, pues entonces los de oposición están en contra del pueblo. ¿Qué esconden? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué lo posponen? No, no lo deben de posponer. Como vuelvo a repetir, si realmente la oposición no tiene nada que debe, o sea, nada temer a esta consulta, hasta ellos deberían de promoverla si dicen que todo lo que han hecho ha estado de maravilla, ¿no crees, Vicente? O sea, es realmente... Ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas y hay que tener ahí, ahora sí que estar sobre de esa oposición, sobre el PRI, el PAN, el PRD, para que realmente se hagan las cosas como deben de ser y ese artículo, el 35, que es el que se tiene que modificar para que venga la consulta, que se modifique lo más pronto posible y no le deben de poner trabas, Vicente. ¿Para qué? Para que se haga la consulta, que se haga la investigación y vamos a ver qué pasa, ¿no? Y yo también estoy igual que tú, ya casi doy por hecho que la gente va a votar a favor de la investigación y si es necesario, si hay bases, el juicio a los expresidentes porque así lo hemos percibido. Mi querido Toño, uno de los pendientes que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador con ese pueblo, ese pueblo sabio, ese pueblo que votó por él, de la manera en que ya lo hemos reportado más de 30 millones de personas y sí hay cosas que tomar en cuenta. No está ya en manos del presidente, aunque muchos dirán, a nosotros nos prometió consulta el 21 de marzo y no nos dijo que estaba supeditada a la decisión del legislativo en torno a esta reforma al 35. Y es que la verdad no debería dejar dormir a López Obrador. Entiendo perfectamente que, pues de esta forma, no puede él seguir presionando, o sea, puede presionar de forma verbal al legislativo, al Congreso, pero a mí no me dejaría dormir algo que yo prometí y algo tan importante para los mexicanos, la certeza jurídica, especialmente con esos, los expresidentes que pues tienen una serie de irregularidades en su haber. Yo sí estoy convencido, Vicente, Rafa, que es absolutamente necesario que ya el legislativo no le dé ni un segundo más a esta determinación de la consulta popular, ni un segundo más, ni un milisegundo más, ni una décima de segundo, una centésima, una milésima de segundo, nada. Tienen que ya aprobar esta consulta popular y los mexicanos tenemos ya que decidir sobre esto. Vicente, quiero hacer el paréntesis rápido sobre la labor tan buena que está haciendo Rafael Herrera, nuestro corresponsal, porque me viene a la mente eso que te comenta Jorge Berri en este debate que tuviste en frente de Julio Hernández López, Julio Astillero, que dice que a los periodistas digitales, a los youtuberos, les falta el oficio y que él dice que él no estudió, por ejemplo, ese Jorge Berri, ¿no? Bueno, pues tenemos un Rafa Herrera que verdaderamente se está fogueando ahí en esa mañanera, o sea, lo vimos con esta pregunta, es más que evidente, esta es una labor periodística absoluta. Rafa Herrera ni siquiera se espera obtener el micrófono y le pregunta al presidente, interrumpa al presidente con todas las de la ley para preguntarle algo que muchos mexicanos nos estamos preguntando también. Eso es lo que tiene que hacer el periodista, eso es lo que tiene que hacer el corresponsal de la fuente, hacer las preguntas que la gente tiene curiosidad de saber, ¿no? Entonces, quiero decirle eso, quería hacer este paréntesis para decir que Rafa está haciendo un trabajo excelente, se está fogueando como un verdadero periodista, estoy muy orgulloso de él. Suscribo, mi querido Toño, y ya que trae esa colación a Jorge Berri, ¡Gracias! ¡Gracias!